Como dice el refrán noviembre es el mes de batatas, castañas, bellotas y nueces. Lejos del mito de que las castañas engordan, el fruto del castaño es uno de los frutos secos con menos calorías ya que contiene incluso menos de la mitad de calorías que el resto. Destaca por su contenido rico en agua, minerales y vitaminas, una composición más parecida a los cereales que a los propios frutos secos. Valores nutricionales de las castañas destaca su contenido en agua que alcanza un porcentaje cercano al 50%. Entre los minerales destaca la presencia de fósforo, calcio, hierro, zinc, magnesio y, en menos proporción, cobre. Las castañas aportan cantidades elevadas de vitaminas del grupo B, entre ellas, B1, B3, B6 y ácido fólico. Las castañas son ricas en hidratos de carbono complejos, fundamentalmente en forma de almidón y fibra. Le convierten en un fruto saciante. El porcentaje lipídico es considerablemente menor que el resto de los frutos secos, y parecido al que presentan los cereales. Su contenido en proteínas es escaso y, además, está formado por proteínas de bajo valor biológico. Propiedades de la castaña, por 100 gramos. Energía, Cal, 165,00 Proteínas, G, 2,00 Grasa, G, 2,20 Hidratos de carbono, G, 36,60 Colesterol, Mg, 0,00 Fibra, G, 5,50 Vitaminas, por 100 gramos. Vitamina B1, Mg, 0,12 Vitamina B2, Mg, 0,02 Vitamina B6, Mg, 0,28 Vitamina B12, Micro G, 0,00 Vitamina C, Mg, tazas ácido fólico, Micro G, 141,00 Vitamina B3, Mg, 0,70 Vitamina A, Micro G, 0,00 Vitamina D, Micro G. 0,00 Vitamina E, Mg, 0,99 Salud, Los beneficios de las castañas buenas para la hipertensión, excelente fuente de potasio y apenas contiene sodio, enfermedades cardíacas y problemas de riñón. En mujeres lactantes y estados carenciales como anemia. Precaución en estómagos delicados. Las castañas pueden causar hinchazón de vientre y flatulencias, especialmente si se consumen crudas. Para evitar molestias come poca cantidad, 2-3 castañas como tentempié, mastica despacio y toma las mejoras hadas. En caso de afecciones intestinales o problemas digestivos se recomienda consumir harina de castaña, un producto con alta digestibilidad, y alimento excelente en la dieta de ancianos con problemas de masticación o para las papillas infantiles. Buen remedio en caso de diarrea por la presencia en su composición de taninos, sustancias con propiedades astringentes. Las hojas del árbol del castaño se aprovechan para realizar infusiones, muy eficaces contra la tos convulsiva o tosferina, infección contagiosa de las vías respiratorias. Ver recetas y postres con castañas. Ver recetas y postres con castañas.